Tienes 5 segundos para dejar tu like en este momento para que suba Fortnite al canal Momentos graciosos, pendejadas, con amigos, etc. Así que tienes 5 segundos, así que dale like ¿Qué pasa mi gente? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de que hoy estés viendo esto Pero antes que nada, como siempre, si es la primera vez que ves uno de mis videos Bienvenido, bienvenida, sé donde seas Dame que use i, mordo, no me importa Bienvenido y bienvenida Recomiendo que te suscribas a la porta en el botoncito de aquí abajo Y prende la notificación para que te enteres de todos los videos que subimos Ya que estás aquí, pues como siempre digo, el like siempre se deja antes de empezar un video Así que ya lo dejaste Que vayas a ver mi video de ayer que está bastante, bastante bueno Link en la descripción Que me sigas en mis redes sociales que están apareciendo justamente por aquí Y en la descripción obviamente, ahí me hagas un like y yo te ayudo, etc, etc Bueno, ya no importa, comencemos Ninja, todos conocemos a Ninja Y si tú no lo conoces, tú niño raro, tú pinche unicornio especial Si no conoces a Ninja, no sé qué haces aquí Bueno, sí sé qué haces aquí, igual porque te quieres enterar y eres un chismoso Pues yo te explicaré quién es Ninja por si no lo conoces Tyler Blevins, creo que se pronuncia así Creo Mejor conocido como Ninja Nació el 11 de noviembre de 1991 En Michigan, Estados Unidos Ha sido jugador profesional de Halo, entre otras cosas Si yo sé, si lo vendes a este lado se ve como que sé mucho Como que soy el mejor y todo Yo con los más números de Ninja pues no Está, puse Ninja en Google y Y salió eso Si, los engañé, perdónenme Este personaje, este muchacho Considerado actualmente como uno de los mejores Si no que es el mejor jugador de Fortnite en el mundo Si es, en el mundo No me creen que está considerado como el mejor jugador de Fortnite en el mundo O repito, de los mejores Veamos esto ¡Suscríbete! 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 I just headshot the guy on top They're both at a top Si yo se yo intento hacer eso y no doy una Y no es broma Bueno Ay lo mate quedo 8 rivales Ay lo mate we Se mamo Como verga falle eso Como verga falle eso Como verga falle eso Wey que pedo conmigo Wey Pero esto no es mentira Esto la mayoria lo sabe y los que dicen que no Es porque pues son muchismosos La mayoria conocio a ninja por fortnite Muchisima gente la que la estudia actualmente La conocio desde que empezo A streamear fortnite Pero este chico ya ha empezado su canal en youtube Lo empezaba a hacer stream desde hace mucho antes Incluso llego a ser jugador profesional De halo y no se que otros juegos sinceramente Yo la primera vez que escuché hablar de el fue en halo Solo sabia eso de el No sabe nada mas Y lo volvia a conocer cuando regreso Bueno cuando empezo Warformer Asi que el dia de hoy les traigo Vamos a reaccionar a su historia Desde el comienzo Desde el comienzo Desde que empezo un canal de youtube Desde que empezo a streamear Desde ese momento hasta ahora Pero no solo eso Vamos a ver su historia Y al final vamos a ver Ninja reaccionando A su historia Osea ninja reacciona A su historia de ninja Osea es un pinche inception Muy cabron Una reaccion Una video reaccion Una reaccion Esta muy cabron Asi que vamos a ver Historia primero Y al ratito veremos Como el reacciona a su historia Le puse subtítulos al video No se que tan correcto Osea ustedes saben Que los subtítulos de youtube No son 100% fiables Me ha arrebatado Lo que yo mas queria Youtube me ha quitado Mi monetizacion Mi preciada monetizacion ¿Verdad? Este es ninja Supongo que es el primer video De ninja Supongo No lo se Su primer Su primer canal de hate De youtube Ninja Hyper Halo Porque les digo Empezo con Halo Empezo con un jugador profesional De Halo Obviamente empezo Cuando Halo Solo porque si Y despues empezo A ser reconocido Y lo jaló Un equipo competitivo A jugar Halo Profesionalmente Obviamente Ok 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 Alright guys This is MLG Pro Halo Ninja Come at you Alright what's going on guys Ahi creo que ya jugaba con MLG Que es la asociacion de jugadores profesionales Un update of a pretty cool event That's going to be happening This is my basement Alright We have this is the monitor Where I read everyone Uh everyone chats Uh When I stream When I stream Ahi esta jugando Halo Profesionalmente Veanlo Bueno En su casa pues Pero I am going for Going for rockets What's going on everybody We are here at the GameStop headquarters Sponsored by NOS Gunner Madcap and War We are breaking the world record For the longest FPS game What's going on everyone Uh Decided to make a video About the Community Slash Halo 4 Slash Whatever the heck You want this to be Uh So if you want a game If you're a gamer Ahi ya se ve mas grande todavia Y eso has Cambio ha cambiado bastante Este psico Ok Uh I personally Experiencing this Because It happened to me With both my Parents when I was 16 And I wanted to go to Halo Uh The last Halo 2 tournament Halo 2 No Halo 2 Torneo Hello YouTubers Uh This is Uh Ninja I am going to Show you guys Today Or give you guys Some tips on how to Have a successful stream Hey everyone Uh This is Ninja Doing my Second vlog On YouTube Uh Just because I'm a Profesional gamer Ahi Ya era un Profesional de Halo De las En sus Mega ediciones En chingonas Hey everyone Welcome To my YouTube Channel As well as The 343 Seattle video Slash Experience Slash Awesomeness That I'm going to be Telling you guys About On YouTube Uh I haven't made a video I don't know I thought I just Yeah So I'll update A little vlog 8 Hey YouTube What's going on Uh Decided to do a vlog To give you guys Some updates On what's going to be Happening in the future Uh Subi a su dios normal He has not actualizaciones De lo que así De lo que así De lo que así De lo que así De lo que es Halo 3 Creo que es Creo que es Creo que es Halo 3 No 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 Este de Ecuador Da muy chido Sería así De hecho De hecho De hecho De hecho Si ustedes Tienen esto En el top De hecho De hecho Están cuando Ah Ella se creó Su canal De Twitch Ahí cuando Call of Duty Call of Duty Ghost Efectivamente Cuando le llegó Su Xbox One Chupando un cuchillo ¿Cómo no? Oh Youtubers I know You guys Have been asking Where I've been Gameball Beta Is coming out On 17 de febrero Oh Get the Get the Titanfall Creo que es Titanfall Cuando salió Titanfall Destiny Creo que es Dark Souls Creo que es Este juego Destiny Creo que también Es O Night of the Destiny Ahí Ahí empezamos Ninja Destiny Meta Vol Hicieron un montaje De Destiny Porque también Era muy bueno Destiny Y básicamente Era bueno En todos los juegos Que tocaba Juego que tocaba Juego que la petaba Cuando Mario Kart Con sus amigos Dark Souls Otra vez Destiny Halo Otra vez Más y más Halo Destiny Destiny Halo 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 Básicamente un montaje rápido de todo lo que jugaba y subía, hasta que se empezó a acercar cada vez más a lo que es el día de hoy. Tuvo un problema en el ojo, eso es verdad. Hicieron una operación en el ojo derecho, y que podría quedar ciego el güey. Voy a la cirugía y por la razón por la que está avisando de que todo lo que está pasando en su vida, digo la hora de la cirugía y todo. Ok, o sea que puede estar inactivo un tiempo por la cirugía, etc. Pero lo mejor, después de todo eso, nunca se rindió. Nunca se rindió después de la operación, nunca se rindió. Él siguió adelante. Se dolía mucho, dijo ya no puedo, ya no puedo, que ya retirarse de todo esto. Sin saber lo que se venía después. O sea, su vida fue el juego todo el tiempo, y sin perder el ojo, no iba a poder jugar como antes. Y ya está. Fue. 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 No hay idea, el cielo es el limón. Me aseguro de que me guste el video. Uno de los comentarios más importantes en YouTube es creo que estaba enfocado en su cabello más que nada. El video fue muy bien hecho. Simplemente wow. Es que es tan emotivo, en serio, muy gran video. Y eso no es lo mejor. Lo mejor es que Ninja, Ninja mismo, reaccionó a este video. El único consejo que les puedo dar yo a ustedes como YouTuber, como lo que sea, es el mismo que dio Ninja. Y creo que es el mismo que la mayoría de YouTubers, barra streamers, barra lo que sea, que se dedican a esto, les puede dar. Si algo te gusta, la música, el arte, lo que sea, trabaja en ello. Nunca te rindas, nunca te rindas. Yo puedo darles un ejemplo de esto. Yo hace bastante tiempo, bueno, me pasó básicamente lo de Ninja, pero no fue por una operación ni nada parecido, sino simplemente por flojera. Por esto, yo tenía un canal bien, estaba bien puesto, estaba bien. Tenía buenas visitas, etcétera. No es que yo tenga tan malas visitas, pero tenía muchas más antes. Y estuve de huevón, flojo, para una traducción al español neutral. Estuve flojo, no subía videos y subía, subía cada mes. Estuve así varios meses. Y solo los subs muy antiguos recordarán esto. Cuando por fin quise regresar a subir videos, pues bajó. Bajaron las visitas, bajó básicamente todo. Y yo sí me deprimí. Me deprimí en parte porque dije, güey, o sea, yo tenía estos números y regreso y tengo estos otros números que son mucho, mucho más bajos a los que tenía. Y me deprimí por un rato. Me deprimí. No salía. Sigo sin salir, pues, pero cuando salgo ya no estoy triste, pues. Me deprimía. Estaba muy, muy deprimido. Hace algunos que otros videos sin ganas porque lo subía y vi que no tenía el apoyo que suele tener. Obviamente no lo iba a tener. Pero pues fue feo. Fue bastante feo. Se lo contaba a amigos, etcétera. Y pues, afortunadamente aquí estoy. Tengo amigos que me apoyan actualmente. Tengo amigos que me apoyan actualmente con... Me ayudaron con estos. Me decían, ¿qué pedo contigo? ¿Por qué estás así? Yo les decía, no, pues esto. Y me decían, estás pendejo. Y en parte si era pendeja es mía. ¿Por qué? Porque fui yo el causante de eso. Fui yo el causante de que esa gente se fuera. Y entonces no podía decir nada. Porque fue mi culpa. Pero actualmente ya nada me va a detener. Y les repito, el único consejo que les puedo dar yo es... Sigan sus sueños, nunca se rindan. Como lo mismo dijo Ninja. Un grande, un grande. Y así que... Sin nada más que decir, chicos. Los dejo un día más con este video. Espero les haya gustado. Espero les haya inspirado a hacer lo que les gusta. Y nunca rendirse. Y sin nada más que decir, chicos. Pues yo soy Ahorst. Y nos vemos en otro video. ¿Vale? Chau, perros. Chau, perros. Gracias por ver el video.